Morales, un bendito. Ahí está el tío, ahí está el tío. Ahí, como un témpano. Está enamoradito de ti, ¿no? Hombre, yo qué sé, eso habría que preguntárselo a él, pero vaya, yo... Una pretende darle de todo para que esto no cambie, pero bueno. Y tú sí, tú sigue coladita por sus huesos. Yo sí, yo para mí es que no... Por eso él, como sabe lo que hay conmigo, pues está tranquilo y todo esto se lo toma conmigo. Pero tiene que ser difícil, ¿no? Porque tú grabando con Arrayán, el artisteo, con hombre, besando secuencia, él, futbolista. Sí, sí. Que todos sabemos lo que hay alrededor de él. Sí, bueno, todos somos conscientes de lo que hay alrededor de nuestro mundo y del mundo de él, ¿no? Y que, bueno, pues posibilidades siempre tienen mil. Pero cuando tú ya te has conocido con una edad que ya vienes de vuelta de todo y conoces al que consideras que es el amor de tu vida, pues que no hay más vuelta de hoja. Él está tranquilo porque él me conoce mejor probablemente que nadie y sabe que yo soy... Vamos a ver, yo, pues como todas las que somos, mucho de aquí, mucho piquito, mucho de boca, mucho de boca, pero después, nada. Y alrededor de los futbolistas, ¿es verdad que hay tantas tías buenas? Pues sí, la verdad es que sí, que tú, yo no sé por qué, pero tú ves, yo voy a la cena del club de, bueno, cuando estaba en el español, pues del español, y era como, es que yo era como la pasarela Cibeles, ¿no? De las mujeres, de las novias de los futbolistas. Y dice, pues, pues, es que parece que hacen un casting los puñeteros para echarse novia. Y además son de las que van a picar, a ver si pescar algo. Yo creo que hay de todo, pero por experiencia te tengo que decir que sí, que hay de todo, pero que yo he vivido también, pues, pues, chicas que parece que casi van a una escuela a que le enseñen a pescar. Tú has tenido algún problema, tú has tenido que coger alguna y decir... Pues no, no, afortunadamente no, pero porque yo creo que para esto también tú tienes que dar un poquito de pie, ¿no? Y tontear y llegar, dar lugar a que pase eso. Y si tú no das lugar... ¿Y tú, tu futbolista no te ha metido nunca ningún gol? Hombre, a mí me meten bastantes goles. Bastantes, vamos, Joder. Salve, doctor. Pero tú dices, a mí no me metes tú un gol que yo te he tenido de venir. Te he hecho uno de los goles, fue de penalti y ahí está mi candela, ¿sabes? ¿Sí? ¿Te casaste de penalti? No, no, me casé de penalti, de penalti vino candela, pero bueno, ya estaba yo casada y ya rondaba el pensamiento de tener un hijo. Pero bueno, fue una cosa, la verdad, es que, como dicho y hecho, de esto que no te da tiempo ni a prepararte mentalmente a ese madre, ¿no? ¿Y a ti te gusta el fútbol? Tú lo sigues a él. Ay, yo no. Ay, qué rollo, eso tiene que ser un rollo. Sí, sí, sí. Y es lo que quizás llevamos un poco peor él y yo, porque claro, el pobre intenta explicarme y yo después de tantísimos años que ya llevo con él y ya un poco, no sé lo que es un saque de córne, y te lo juro por mi vida. Es que no, es que no, es que no lo que es... Yo lo único que sé es que hay tíos corriendo detrás de una pelota. Es o no, culitos respingones. Culitos respingones. Vamos preguntando.